Tenemos 54 criminalistas, los cuales se encuentran distribuidos en los municipios de Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate, San Quintín y San Felipe. En el área de la ofoscopía, que es el área de la dactiloscopía, que también recaban todo lo que son las huellas dactilares, se cuenta con 17 elementos. Dentro de estos 17 elementos se encuentran también los odontólogos forenses. Ahorita no traigo el dato conciso de cuántos de ellos son los odontólogos, sin embargo, me comprometo a pasar la información. Y en el área de genética forense, contamos con dos laboratorios en el estado, de los cuales son cuatro elementos en cada uno de ellos. En el tema de antropólogos, de momento no contamos, sin embargo, tenemos una convocatoria abierta, dentro de la cual estamos convocando a todos aquellos que estén interesados a estar perteneciendo a nuestra institución, pues para que presenten su documentación concerniente para poder ser un candidato apto, para poder ser un perito de nuestro estado. Gracias.